De este lado del país pasa un fenómeno muy interesante y es que se puede ver otro país a la distancia, en este caso ¡Qué belleza! ¡Mira esto! Creo que ya está más que claro porque no nos podemos meter ahí a bañarnos, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Valeria, para los que no me conocen Y mi nombre es Jesús El día de hoy nos encontramos haciendo un recorrido por las costas de la península de Paraguana Sí, exactamente, ahorita nos encontramos en el Cabo San Román, en el Faro Sí, este es el punto más al norte de Venezuela O sea, del lado norte, aquí literalmente termina Venezuela Sí, justo acá es como decir el piquito de lo que es la cabecita de Falcón Y que es lo más norte de Venezuela, como dice Jesús Sí Antes de continuar, les contamos que para llegar hasta acá Hicimos un recorrido de poco más de 100 kilómetros Por la costa este de la península de Paraguana, en el estado Falcón El camino comenzó en los famosos Medanos de Coro Donde por supuesto nos bajamos un rato De este parque nacional ya tenemos un video completo en el canal Le dejamos el link directo en la descripción por si aún no lo han visto Ya todos empanizados, llenos de arena por todos lados Seguimos un largo camino que nos lleva a las playas falconianas como Adícora Un lugar muy conocido por ser ideal para practicar el deporte kai surf Y sí, desde abajo todo se ve muy chévere Pero desde el aire se ve mucho mejor Así que obviamente sacamos a volar el drone Como seguro han notado en el recorrido Esta vía es como una transición entre el desierto y el mar Caribe Ya que la arena es una combinación de ambas zonas Algo bastante peculiar y poco común Ya cuando nos encontrábamos a mitad de camino Vimos a lo lejos un grupo de flamingos preciosos Que cuando nos acercamos nos regalaron este increíble momento Una vez más Y ahora sí estamos llegando al Faro del Cabo San Román De este lado del país pasa un fenómeno muy interesante Y es que se puede ver otro país a la distancia En este caso Aruba Y hoy está amigos despejadísimo En la cámara muy probablemente no van a ver absolutamente nada más que mar y cielo Pero nosotros desde aquí estamos viendo, sí, Aruba Y de noche se ve el tráfico Sí, se ven todas las luces y todo Porque incluso hay una montaña ya en Aruba Que de aquí se ve también Perfecto, bueno la montaña se ve pero increíble Tienen también una refinería que también se puede ver desde acá Claro, todo esto es cuando está despejado Obviamente si está nublado no vas a ver absolutamente nada Pero de verdad que hoy vinimos con mucha suerte Porque de verdad que se ve clarito Y no desde aquí Sino ya cuando veníamos en el camino ya lo podíamos ver Sí, de verdad que estamos impresionados Porque por lo menos para mí es primera vez de estar acá Y primera vez de verlo así Verdad, es primera vez estando aquí Qué bueno que puedo estar contigo Yo sí había venido dos veces anteriores El Cabo San Román es una parada obligatoria Más aún si te encuentras por esta zona haciendo turismo Y recorriéndola en general Para venir con la familia y de todo Sí, pero yo es primera vez que vengo ¿Y qué tal te parece? Increíble, de verdad que la vista es impresionante Sí, es muy bonito Te sientes en otro mundo Porque sí amigos, miren esa agua tan azulita Tan increíble Lo único malo es que este mar de este lado Es muy fuerte, es muy agresivo Y no es para bañarse Incluso las olas rompen acá mismo En los arrecifes Pero demasiado fuerte Es importante que si te lleva esa ola Te puede dar algo Te puede golpear muy fuerte Y dejarte inconsciente Porque es muy agresivo Vamos a acercarnos un poquito más allá Para que vean de qué estamos hablando Como dato curioso Les contamos que tanto la isla de Aruba Como la de Curacao y Bonaire Fueron parte de Venezuela Entre los siglos XV y XVII Pero inicialmente fueron denominadas Por los españoles Como islas de poco interés Debido al escaso oro Que había en las tierras según ellos Por lo que poco a poco En los años de 1630 Las tres fueron conquistadas Por el reino de los Países Bajos Y aquí tenemos una brújula solar Donde nos indica el norte, sur El este y el oeste Y miren hacia donde va la sombra Hacia el norte Y acá tienen el faro En su máximo esplendor Nos comentan que a veces está abierto Para subir hasta lo que es La punta de la torre Pero hoy estaba cerrado Con candado Así que no podremos subir Y no les podemos dar Esas tomas tan bonitas de allá arriba Y todo esto se encuentra Sobre corales Sí, caminas Sobre corales gigantes Como pueden ver No se acaban Hay por todos lados Incluso tuvimos que pasar Por el carro sobre ellos Porque no hay otra manera Y bueno Aquí se supone que era El spot ideal Para hacerte la foto del recuerdo Decía Cabo San Román En las letras Pero como ven Se ha oxidado mucho Y se han caído Parte de ellas Aquí abajo están Se han caído una de ellas Sí, quizás por la sal Y toda la brisa Eso se lo comen seguido Y bueno Con la brisa se fueron Y cayeron Sí, porque de verdad Que aquí la salina Se come todo amigos O sea, los carros Las motos Todo lo ves súper oxidado Porque sí amigos Miren, tenemos la playa Acá mismo Y con estas brisas tan fuertes La sal de acá También es muy potente Incluso aquí hay salina Y ahora vamos a ir a ver Ahorita Para que vean Cómo se produce acá Esa industria Porque la industria acá De la sal Es muy fuerte Porque es muy buena Aquí nos conseguimos Una cruz Y una placa que recuerda Quien descubrió estas tierras Fue una persona Que venía navegando En una expedición En 1499 Y venía de Curazao Vio unas tierras Al fondo Se acercó Y fue que descubrió Estas tierras Que es donde nos encontramos Ahorita Sí, específicamente Primero divisó Lo que es el Cerro Santana Que lo tenemos de aquel lado Y luego vio Lo que era la costa Sí No creo que de aquí Puedan ver el Cerro Santana Pero lo tenemos justo allá Cuando nos acerquemos Un poco más Le colocaremos otra toma Para que sepan A qué nos referimos Cuando mencionamos El Cerro Santana La persona que descubrió Estas tierras En esa expedición Se llamaba Alonso de Ojeda Nos estamos acercando Un poco a lo que es La orilla Para ver el mar Y cómo rompen las olas Pero estamos yendo Con bastante cuidado Porque acá está Esto como filoso Las piedras que hay abajo Y te llegas a caer Bueno, pierdes la rodilla allí Sí, de verdad Que te puedes lastimar Tanto como perder Una rodilla Tampoco, ¿no? Pero sí te puedes cortar Porque de verdad Que es bastante filoso Los corales Este tipo de mineral Es muy... Sí, filoso Bueno, ya nos retiramos Un poco del faro Caminando Y vinimos acá A una de las partes Más cerca Donde se pueden ver Cómo rompen las olas Miren, amigos ¡Wow! ¡Qué increíble! Rompen demasiado fuerte Y todo esto está húmedo Porque rompen las olas Tan fuerte Que la brisa Lo trae Y humedece Todo el tiempo Esta parte Miren ¡Wow! ¡Wow, amigos! ¡Qué bonito! ¿No te acerques tanto? ¡Qué belleza! ¡Mira esto! Sí, está increíble De verdad Hace espuma Cuando rompen las olas De lo fuerte Mira cómo está Esto todo picoteado De la presión del agua ¡Wow! Y te llega el rocío del agua Así cuando rompen las olas Te llega el rocío así Y refresca ¡Mira esto! Amigos En la parte de la orilla Allá de las rocas Hay unos cangrejos Como de este tamaño Quizás en la cámara No se puede ver Porque son como Del mismo color de las rocas Pero son enormes Así más o menos Nos encontramos Este cangrejo Súper disecado De verdad Que estamos fascinados Con este lugar Está increíble Yo había venido Pero hace tanto Que esta parte Por lo menos No me acuerdo Cómo era Porque obviamente Es la naturaleza Que se va transformando Todo el tiempo Y esto hace 5 años Obviamente Que no era así Era muy distinto Y bueno Estamos pero como si Yo me siento En esta parte Como si fuese La primera vez Igual es Anda emocionada Porque si es Su primera vez En todos los sentidos Sí Está hermosísimo Esto acá Muy bonito Demasiado relajante Es que no puedes Es que no puedes escuchar Más nada Que no sea El mar Romper aquí Porque es muy ruidoso Los pajaritos Que andan por allí Bueno las gaviotas Están bastante por allá Por esta zona También se encuentran Muchísimos flamingos Los flamingos Saben que comen camarones Esta zona Es muy productora De camarones Porque tienen un ecosistema Muy apropiado Para ellos Incluso hay muchas Camaroneras Que han montado Sus fábricas acá Porque tiene todas Las condiciones Para hacer una buena producción Nos movimos un poquito Más acá Y miren lo que nos encontramos Como unas piscinas Pero naturales Miren ahí Se ve acá 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 Guau Guau Es increíble Miren como se llena En pocos minutos Lo que ahorita Estaba moviendo Ya ni siquiera se ve Guau De verdad Que esto es un show Amigos Que increíble Que fuerza Creo que ya está Más que claro Porque no nos podemos Meter ahí a bañarnos Es un poco peligroso De este lado No sé si tanto Como allá Pero igual está muy fuerte O sea Riesgos Siempre habrán Miren amigos Los filosos Que está La superficie Al PDC Toe Estuk Gracias por ver el video. Amigos, casualmente acaban de venir unas personas y abrieron el faro. Vamos a ver si nos permiten subir para ver qué se puede ver desde allá arriba. Bueno amigos, estamos subiendo. Afortunadamente nos dieron permiso. Así son las escaleras. Son bastante firmes de cemento. Tienen diferentes terracitas así como esta. Esta es la primera. Y yo con el miedo que le tengo a la altura ahorita, no sé cómo me voy a sentir allá arriba. Sí, sí. Vamos a subir más. Lo único que tener mucho cuidado porque la brisa que hace aquí es impresionante. Sí, bastante fuerte. Demasiado. Nos estamos colocando el patapabocas porque obviamente arriba hay personas. Sí. Como este es el único faro que queda de este lado del norte, suponemos que lo están en constante mantenimiento, haciéndole trabajo para que siempre esté funcionando porque sí, si se queda esto sin luz, imagínense en la noche un barco que venga muy lejos. Sí, no divice que hay una costa acá. Exactamente. Se la podría llevar. Aunque ahorita hay mucha tecnología, pero siempre el faro es como lo más confiable. Sí. Amigos, lo siento, pero esto es lo más alto que vamos a llegar. De verdad que hace un tiempo descubrí que le tengo miedo a las alturas y me da como un ataque de pánico horrible. Quería subir más, pero lo siento. No puedo. Y bueno amigos, así concluimos el video de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como Jesús antes de subir al faro. Recuerden que si les gustó nos ayudan mucho dándole like y suscribiéndose al canal si aún no lo están. Chao. 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 Gracias por ver el video